¡Suscríbete! A él, a él, le dabas todo tu amor A él le dabas todo, sí, yo mismo te descubrí Y a mí, a mí, tú me hiciste llorar Con él te acostaste, sí, yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tú no, no, no vales nada Quise quitarme la vida por ti, por ti Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada ¡Ey! ¡Tú! ¡Escucha mi cumbia! ¡Escucha mi cumbia! Y las palmas, palmas arriba, y los besos, los besos arriba. Un, dos, póngate pa' aquí, un, dos, póngate pa' allá. Díselo. Yo sé qué me habrán pasado, porque me he enamorado. Mis dulces sentimientos en vano te entregarán. Saber que sólo tú eras una traicionera. Ahora que tú me dices que pronto te marcharán. ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo si pronto te marcharás? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? ¿Entonces qué le digo a mi corazón enamorado? Una muertecita, una muertecita, una muertecita ¡Qué rico, mamita! ¿O te asustas?